A continuación seguiremos con la charla titulada Coordinación BIM durante el proceso de gerenciamiento a cargo de Carmen Fritz, de Intexa Ingeniería. Hola, buenas tardes. Me presento, mi nombre es Carmen Fritz. Vengo de la empresa Intexa Ingeniería, la cual parte en el año 2005 haciendo gerenciamiento de proyectos, ofreciendo los servicios, bueno, principalmente, a lo mejor lo han escuchado como inspección técnica de obra, ese es como el área más fuerte que partió en ese tiempo. Ya en el año 2010-2011 se empezó a vislumbrar el incorporar la metodología BIM dentro de los procesos y de los servicios que entregamos. Y se crea una oficina técnica. A partir de esa misma oficina técnica se genera un brazo, digamos, derecho de esta oficina técnica que es la Coordinación BIM. Y, bueno, en este caso vamos a presentar la experiencia que más hemos tenido nosotros, que es con los clientes de retail, que son, creemos, los más complicados para poder meter esta tecnología. Vamos a explicar por qué. Y, bueno, soy arquitecto de la Universidad Técnica Federico Santa María. Desde 2011 me incorporé al equipo de la oficina técnica de Intexa. Desde ahí nos ha tocado coordinar principalmente proyectos de retail, como les explicaba. Hemos utilizado los software de Revit y actualmente de Naviswork, que ya lo incorporamos a nuestro proceso. Y he realizado algunos cursos de especialización a la par con estar trabajando ya en la coordinación, lo cual ha sido bastante productivo. Hemos detectado que el entregar este servicio en el retail ha sido muy complejo por una cuestión de plazo. El retail se maneja de una forma bien particular dentro de la construcción. Las fechas son súper inflexibles, que es algo que también vamos a explicar, lo cual nos ha generado tener que reaccionar mucho más rápido de lo que se podría esperar al incorporar o al implementar la plataforma BIM, como hemos conversado en todas las otras charlas. O sea, que es una cuestión que es más lenta, que hay una resistencia al cambio, que hay un sinfín de problemas a la hora de implementarlo. Por lo tanto, queremos que conozcan cómo lo hemos hecho nosotros, cuál ha sido nuestra experiencia, cuánto nos hemos equivocado, cuánto nos hemos podido salvar en algunos casos la situación. Pero es un sinfín de errores, hemos cometido distintos errores en distintos puntos de los procesos. La gracia de nuestra empresa es que podemos participar desde el principio del proyecto hasta su ejecución, y eso nos ha permitido también tener un panorama más o menos claro de qué es lo que está haciendo falta, más allá de cómo lo hemos ido solucionando. Este es el escenario que vamos a presentar, que queremos que vean hoy. Como definición, este tipo de cliente, en específico, como casi todos nuestros clientes, tiene un presupuesto de inversión acotado, vamos a especificar un poquitito cuál es el problema de esto dentro del proceso, y que tiene un conocimiento principalmente comercial. Sus intereses son absolutamente comerciales desde la partida y desde la gestación del proyecto, la pedida, digamos, el requerimiento de ellos es que el proyecto se termine antes de diciembre, antes de septiembre, antes de marzo, que las tiendas estén abiertas, y nosotros tenemos que estar enfocados en ese objetivo siempre, que es algo que tenemos que tener súper claro. ¿Cómo nos hemos enfrentado con los participantes? Los proyectistas en general, en los clientes con los que hemos trabajado, están acostumbrados a trabajar con ciertos proyectistas. Nosotros hemos tenido que agarrar, de repente, que a pesar de que tienen mucha experiencia de que han trabajado en un montón de metros cuadrados y que han diseñado un montón de metros cuadrados, no conocen cómo los podemos apoyar nosotros con la plataforma BIM y con nuestra también experiencia en el proceso. Entonces, de repente, hay harta resistencia ahí a que los podamos apoyar. Los proyectos tienen un formato definido. Podríamos pensar que esto nos va a permitir que va a ser súper fácil porque es como que construimos uno y van a ser todos iguales. La verdad es que no es así. Tenemos una baja flexibilidad, lo mismo por el formato, de que no podemos modificar muchas cosas porque ya el proyecto, como viene definido desde hace a lo mejor un año atrás, con un presupuesto de intervención súper estudiado por la parte comercial de nuestro cliente, que no podemos modificar independiente de dónde esté ubicado. Y la necesidad de una súper rápida puesta en marcha, lo que incorpora en este caso lo que venía hablando el propósito anterior, digamos, de las instalaciones y de cómo tiene que estar súper, súper bien coordinado y funcionar rápidamente. Nuestra metodología de trabajo en el tiempo, nosotros como partimos, digamos, y en el mismo camino fuimos metiendo nuestra ayuda, digamos, dentro del proceso, como la plataforma BIM, nuestra etapa de licitación era donde nosotros recién entrábamos realmente con las herramientas y donde podíamos empezar a coordinar. lo que sabemos, por todo lo que hemos escuchado, que es súper poco productivo. Digamos, vamos a poder lograr muy poco al final de la obra o durante su ejecución de haber solucionado, en realidad, casi solamente a un poder detectar cuántos errores pueden haber, pero no los vamos a poder solucionar. En este momento estamos enfocándonos un poquito más en entrar mucho antes en los proyectos, de poder participar en el diseño, de poder participar en los criterios de cómo se van definiendo estos criterios de diseño con nuestros clientes y obviamente enfocarnos que esa partida que teníamos al principio en la etapa de licitación se extienda y se amplifiquen los esfuerzos obviamente mucho antes y nosotros también imponernos en eso. Hemos tenido que ser un poco más nosotros los que nos metemos quiera el cliente o no y nos imponemos con nuestro servicio. Obviamente, de acuerdo a lo que hemos escuchado en todas las charlas y a lo mejor los que sabemos un poquito más de cómo funciona BIM, el ideal es que nuestros esfuerzos y que el diseño del edificio sea obviamente pensado desde un principio con este sistema lo que obviamente en Chile todavía no lo podemos ver. Algo súper claro que nos ha facilitado ahora último con los clientes es determinar súper claro qué es lo que ellos quieren obtener y cómo nosotros los podemos ayudar para que su proyecto sea más rápido, salga más barato, y bueno y optimizarlo de todos los frentes. Es súper necesario definirles y aclararles que esta cuestión no es algo comercial que la visualización del proyecto en tres dimensiones no sólo significa que voy a ver un render bonito que va a estar súper bien iluminado y que se lo voy a presentar al área comercial de mi empresa sino que tiene que servir y tiene que comunicarse con todas las especialidades. O sea, es súper importante que cada especialista pueda ver exactamente como todavía no contamos con proyectos de especialidades hechos en Revit. Los absorbemos nosotros de ese trabajo y lo tenemos que levantar nosotros. Al levantarlo nosotros también podemos ir detectando las falencias, las omisiones, puntos de interpretación que nosotros podemos ver de una forma y que el proyectista quiso decir otra y tenemos que tener reuniones constantes y comunicación constante con ellos. Tiene que ser súper fluida esa comunicación y súper directa para que ellos también puedan saber qué es lo que se está reflejando de ellos y qué es lo que estamos entendiendo de ellos antes de construir. Este es un proyecto que realizamos en un centro de distribución acá en Santiago. La gracia de esto y que es lo que hemos ido implementando un poco nosotros ahora es que tenemos el área de especialidad y el área de ingeniería de especialidad y la tenemos ya dentro de nuestra empresa a partir de hace un poquito más de un año y por lo tanto la fluidez de la que les hablaba con los proyectistas ha sido muy beneficiosa ya que las modificaciones que tenemos que realizar si bien nuestros proyectistas recién recién se están metiendo a lo que es el Revit y a lo que es el diseñar con esta modalidad sí podemos tenerlos muy cerca para poder ir modificando actualizando y para que ellos también vayan entendiendo qué es lo que va a pasar durante la obra con la información que ellos nos entregan. Bueno, lo que buscamos todos y lo que yo creo que estamos todos esperando del BIM es que podamos optimizar el proyecto durante todo su proceso. Frente a eso nosotros hemos propuesto a nuestros clientes hasta ahora ayudarlos durante ese proceso con estas tres fases las cuales no funcionan por separado sino que tienen que estar lógicamente alineadas tiene que ser un proceso absolutamente comunicado tienen que haber mesas de trabajo tienen que haber si en una reunión no quedamos todos claros vamos a tener que hacer reuniones a lo mejor todos los días pero para que podamos quedar súper claros de qué es lo que queremos lograr para dónde vamos y cuáles son las exigencias y las necesidades del proyecto todo esto se tiene que hacer en un cortísimo plazo nosotros como como plazo máximo de un proyecto de retail hemos llegado a tener tres meses para poder gestionar todo esto lo normal ha sido un mes y medio y con suerte dos meses lo cual nos tiene que hacer ver que nuestro proceso interno y nuestra comunicación de nuestros equipos tiene que ser inmediata o sea la reacción nuestra frente a cualquier error y frente a cualquier problema que nosotros vislumbremos del proyecto tiene que ser muy muy rápida como coordinación gráfica que es lo que lo que principalmente siempre le importa al cliente que quieren ver el monito el monito que genera el red que siempre nos piden que mostremos el 3B sin saber muy bien para qué les está sirviendo porque nosotros entendemos que no tiene que ver con una cuestión de visualización sino que tiene que ver con una cuestión de comunicación tiene distintas distintas etapas vamos tenemos que establecer primero como les comentaba el alcance de la coordinación frente a los plazos que ellos nos dan nos van a permitir hacer una optimización real del proyecto o solamente detectar interferencias que es lo que ellos creen que solamente para eso sirve el revit muchos de ellos lo creen así aún tenemos que hacer una revisión muy clara de los antecedentes sabemos también que los que anteceden el proyecto que en general son los arquitectos y el calculista que ya están contratados por la empresa antes de que lleguemos a nosotros sabemos que también tuvieron muy poco tiempo para desarrollar sus proyectos y que lo más seguro es que les falte el 80% del desarrollo muchas veces nos encontramos con planos de arquitectura que en realidad no están definidos y no es culpa del arquitecto sabemos que hay un proceso detrás que no está bien armado entonces también tenemos que absorber un poco y entender que no podemos llegar y decir oye tu proyecto está malo porque no es así tenemos que ayudar a que el proceso sea lo más fácil para todos para ello tenemos que establecer un canal de comunicación súper claro tenemos que en este momento nosotros estamos tratando de imponernos como los líderes de una mesa de trabajo para poder guiar que todo pase por nosotros y que haya también un registro de todo lo que se está viendo en el proyecto que todos podamos tener la información como equipo que no sé porque el proyectista sanitario tenga todos los planos y que si él puede detectar tenemos mucha gente con mucha experiencia sabemos que esa experiencia tenemos que absorberla también y no la podemos hacer a un lado y que él también nos pueda entregar su visión de cada proyecto y que todos podamos conocer toda la información que sepamos claramente qué es lo que está esperando el cliente de nosotros para que trabajemos realmente como equipo independiente que seamos de cualquier empresa frente a ello también bueno nosotros somos una empresa que está certificada tenemos procesos súper claros con la documentación pero es algo que hemos tenido que ir adaptando en el tiempo porque nuestra documentación está basada en protocolos en actas en informes que eran muy muy complejos de llenar que nadie tiene tiempo no sé dos, tres meses con suerte que tenemos para poder coordinar todo esto nadie tiene el tiempo para llenar un acta nadie tiene el tiempo para llenar un informe y hemos tenido que ir agilizando también ese proceso el desarrollo de la coordinación en general como hemos tenido que ir absorbiendo la falta de las especialidades en tecnología BIM hemos tenido que ser nosotros los que levantamos los proyectos y claro necesitamos información muy rápido tenemos que requerir no sé yo misma que he estado sentada levantando un proyecto tengo que hablar directamente con el proyectista eléctrico para saber qué me quiso decir en este plano porque yo sé que tuvo dos semanas para desarrollarlo y no se va a entender entonces necesitamos comunicarnos súper rápido para ir y volver con la información esto es lo que hasta ahora estamos haciendo como les comentaba ya este año hemos podido recibir algunos proyectos levantados en Revit y que nosotros ya podemos llegar y coordinar pero hasta el año pasado y hasta principios de este año todavía no sucedía y el levantamiento lo tenemos que asumir nosotros por completo y lo que también es súper importante siempre hablando de antes de la licitación del proyecto porque si hablamos de después es otro tema la realización de un modelo actualizado ir actualizando lo más rápidamente posible cada modificación que se va viendo en las reuniones tiene que ir siendo absorbida por este modelo frente a ello hemos establecido algunos métodos de comunicación este es el que estamos usando hoy día ha ido evolucionando mucho desde lo que era en un principio que nos generaba un millón de observaciones dentro de un proyecto el programa si bien puede llegar a ser muy inteligente si la persona que no lo está usando no tiene un filtro y no tiene un criterio para poder descubrir qué realmente nos quiere decir el programa podemos llegar a tener millones millones de observaciones que van a solamente retrasar este proceso entonces también tenemos que tener la agilidad y la facilidad de filtrar la información que nos entrega el programa sabemos que Naviswork nos puede entregar un listado de interferencias rápidamente pero tenemos que tener una persona también detrás de ese computador que tiene que tener la expertise para poder dar a conocer esta cantidad de observaciones si yo llego donde un cliente y le digo que tiene estas 335 observaciones lo más seguro es que se va a caer de espalda y va a decir que está todo malo también hemos definido internamente un criterio de cada una de estas observaciones las más graves vienen a ser ya a nivel volumétrico y por una cuestión de formato de normativas por ejemplo que no estoy cumpliendo con una normativa no sé no estoy tan lejos de la bandeja eléctrica no está lo suficientemente más abajo de la lousa por ejemplo para poder registrarlo a nivel medio serían observaciones que tienen que ver con recomendaciones nuestras por experiencias anteriores en otros proyectos y a nivel más leve por una cuestión de interpretación también de la información la información no está siendo tan clara y que podemos llevarla a errores en obra este es un un informe tipo de 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 estas observaciones que nosotros vamos haciendo se ve súper engorroso cuando uno lo ve así y se ve difícil pero pero en realidad esto funciona más a nivel interno porque ya a nivel de de para poder comunicarnos con los especialistas hay que simplificarlo lo más posible para que podamos realmente optimizar el tiempo se quedó pegado una además es necesario ir haciendo una revisión técnica de los proyectos nosotros hemos detectado que podemos ir evaluando y por una exigencia especialmente de uno de nuestros mandantes tuvimos que hacer una ponderación dentro de todo nuestro proceso para poder saber a qué nivel de descoordinación se encontraba este proyecto hemos ido avanzando en eso este es uno de los últimos registros al principio partimos con un 40% que la verdad es que fue bien impactante para el mandante y bueno esto sí es lo que le entregamos al mandante para que ellos puedan ir analizando cómo han sido los procesos y cómo vamos nosotros también estableciendo nuestras propias evaluaciones esta categoría ha sido la de mayor discusión junto con la preponderancia que tiene cada uno de los proyectos sobre otro porque ha sido establecido por una experiencia como empresa no hemos podido desarrollar un criterio que realmente sea imparcial y que sea aplicable a todos los proyectos sabemos que todos los proyectos son diferentes además entonces siempre tiene que ajustarse el proyecto eléctrico es más valioso que el de clima o el de arquitectura o el de cálculo y eso ha sido de bastante discusión dentro del mismo equipo porque todos pensamos obviamente distinto de acuerdo a las experiencias este es uno de los resultados de este centro comercial que hemos estado analizando este es el factor que yo les decía que es súper complejo de definir y que es de harta discusión obviamente tienes que conocer el proyecto a un nivel de detalle súper grande para saber cuánta incidencia va a llegar a tener eso tanto en costos como en la implementación en obra en los procesos que se van a generar en la obra y ha sido también discusión con nuestros mismos clientes que es difícil dar a conocer un número cerrado respecto de algo tan complejo como puede ser cualquiera de los proyectos que están involucrados en este proceso hoy hoy estamos tratando de de verificar qué de nuestro proceso está quedándose atrás qué de este proceso tenemos que ir modificando cómo tenemos que ir limpiando a lo mejor nos hemos dado vuelta en cosas que debiesen ser mucho más fluidas este es un gráfico del modelo de Lean Construction no sé si algunos de ustedes lo han visto es de cómo vamos funcionando desde la definición de proyecto hasta la puesta en marcha y el cierre del proyecto como tal actualmente nosotros participamos solamente en esta área e incluso a veces se reduce un poquito todo va a depender de cuánto el mandante nos permita a nosotros ofrecer este servicio a lo largo del proceso completo sabemos que el retail funciona también con una estructura interna donde hay aprobaciones desde el área inmobiliaria desde el área comercial en lo que nosotros no vamos a poder tener incidencia para un diseño digamos que sea consciente de los siguientes procesos por lo tanto tenemos tenemos pendiente de que que esta plataforma se vaya se vaya difundiendo a través de esta de esta matriz que estamos que estamos viendo muchas gracias nos pueden encontrar en esa página y nos pueden contactar también en ese correo gracias aplausos aplausos